El expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, visitaba la comarca de Puerto Llano. En primer lugar lo hacía en la localidad de Almodóvar del Campo, donde acompañado del presidente regional del Partido Popular, Francisco Núñez, de la vicesecretaria de Políticas Sociales, Carmen Fulner, y con José Lozano, alcalde de Almodóvar como anfitrión, visitaba el salón de plenos del ayuntamiento, para más tarde conocer la casa natal de San Juan de Ávila y concluía su visita a Almodóvar, admirando el artesonado mudéjar elaborado en una sola pieza y el más grande de Europa, que se encuentra en el templo parroquial Nuestra Señora de la Asunción. También se acercó a la pila bautismal, donde fueron bautizados los santos paisanos Juan de Ávila y Juan Bautista de la Concepción. Durante el trayecto, Rajoy recibió el cariño de todo el pueblo de Almodóvar. En su intervención, el expresidente felicitaba a la localidad manchega por mantener intacto su noble y rica historia, y agradecía la buena acogida que había tenido, asegurando que a partir de este momento llevará a Almodóvar del campo en el corazón. Más tarde, visitaba la ciudad de Puerto Llano para acompañar a Miguel Ángel Ruiz en su presentación como candidato a alcalde por el Partido Popular en la ciudad industrial. Ruiz, visiblemente emocionado, agradeció al presidente Rajoy y a los presidentes tanto provincial como regional de su partido por el gran respaldo mostrado hacia su persona y hacia el equipo que la acompaña. Significarse es arriesgarse, y más aquí en Puerto Llano. Es difícil, requiere mucho valor. No obstante, damos el paso con la ambición de traer el progreso y la prosperidad para todos los ciudadanos. Lo hacemos persiguiendo un futuro mejor para todos nuestros vecinos, en una vocación inequívocamente de servicio. Querido equipo, gracias por vuestro valor, por vuestra valentía. Seré el próximo alcalde de Puerto Llano. Por otro lado, Rajoy se mostraba feliz de estar en Puerto Llano y deseó toda la suerte del mundo a Miguel Ángel Ruiz, al que alabó el valor que ha tenido para afrontar este reto, indicando que es la persona adecuada para regir los destinos de Puerto Llano. Miguel Ángel Ruiz es un candidato a la altura de esta ciudad. Yo no entro en otros candidatos. Digo que es un candidato a la altura de esta ciudad. Es un empresario. Como él no recordaba, en vídeos de su intervención, fue presidente de la Federación de Empresarios de aquí de Puerto Llano. Al hilo de todo esto, es realmente sorprendente y notorio la manía que ha cogido el gobierno de España y otros con los empresarios. Hace no muchas fechas, pues la tomaba con una persona que simplemente creó 90.000 puestos de trabajo en España. Un tema sin duda menor. Bueno, yo tengo que decir que a esa persona le di la medalla de oro al mérito del trabajo y estos le llaman avaricioso y codicioso. Que el empresario arriesga, el empresario genera riqueza, el empresario genera trabajo, da empleo. Conviene tenerlo claro y además paga sus impuestos. El hecho de que el presidente de los empresarios de Puerto Llano, como acaba de decir él, significarse es arriesgarse, haya hecho eso, tiene un gran valor que hay que intentar transmitir a todos los vecinos de esta ciudad. Paco Núñez, presidente regional del Partido Popular, habló de la oportunidad de cambio que se le brinda a Puerto Llano y pidió a la ciudadanía confianza en el proyecto de Miguel Ángel Ruiz para conseguir de Puerto Llano una ciudad referente en Castilla-La Mancha y en España. Estamos en el año del cambio. Y el cambio es tan imparable como tranquilo. Y el cambio es tan imparable como moderado. Y el cambio es tan imparable como sensato. Porque el cambio que va a llegar a Castilla-La Mancha, el cambio que va a llegar a Porto Llano, el cambio que va a llegar a España de la mano del presidente Alberto Núñez Fijó, que es hoy más necesario que nunca. Hoy los españoles, los vecinos de Castilla-La Mancha o los vecinos de Porto Llano, sabemos que hace falta otra forma de hacer política. Sabemos que hace falta otra forma de relacionarte con los ciudadanos. Sabemos que hace falta otra forma de gobernar. Y sabemos, todos los españoles saben, que el Partido Popular es la única esperanza de seriedad, de rigor y de gestión.